A que no te atreves a superar eso, eh, tranquilo, loco. Tú, 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 mami, mami, no me va a matar. Tú, tú, mami, mami, no me va a matar. Tú, tú, mami, 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 soto y ventana. Sobre. 吸, te gustan aguilar y perre Virgen te Tengo con Colico. Con tu pum pum mami lo deja pico Sorra como tú en la vida yo visto Me gustas aquí al limpar real del ladisco Que se topeguen y te tengo un cortico Con tu pum pum mami lo deja pico Sorra como tú no había visto Tu pum pum mami mami no me va a matar Tu tienes corte de sirena y esta brutal Tu pum pum mami mami no me va a matar Tu tienes corte de sirena y esta brutal Tu tienes corte de sirena y esta brutal Tranquilo loco Pero una libra de cadera no es cadera Dos libra de cadera no es cadera Que es libra de cadera no es cadera Tu la tienes gorda por eso te ves buena Digo mami chula que esta es la bien buena Pero yo picheo y tengo a dar cabela Todas al cares por ahí con cualquiera Con cara de musa pero se anda fiera Pero una libra de cadera no es cadera Dos libra de cadera no es cadera Dos libra de cadera no es cadera Tu la tienes gorda por eso te ves buena Digo pum pum mami mami no me va a matar Pum pum papi papi te voy a matar Tu tienes corte de sirena y esta brutal Pum pum papi papi te voy a encabezar A que no te atrevas a superar eso Tranquilo loco Tranquilo loco Pum 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.